El ex atleta jamaicano Usain Bolt, ocho veces campeón olímpico, completó este martes su primer entrenamiento con el Central Coast Mariners, un equipo de fútbol de la Liga Australiana. Boboel reconoció que el primer día de entrenamiento es siempre el más duro, pero se mostró predispuesto a trabajar en una rueda de prensa que concedió junto al técnico Mike Malby. Coincidiendo con su cumpleaños 32, el velocista jamaicano señaló que su propósito es que los Mariners se sientan orgullosos de él. Coincidiendo con su cumpleaños 32, el de la Liga Australiana.